Si quieres conocer más metamorfosis puedes verlas en la siguiente lista de reproducción, hoy veremos la flor de lirio. Cuando Júpiter tuvo a Hércules de Argmena que era mortal, quiso hacerlo partícipe de la inmortalidad y lo acostó sobre el pecho de Juno cuando ella dormía, mientras el niño aún era pequeño, y cuando el niño saciado de leche se alejó del pecho, pero la leche aún fluía copiosamente. Cuando se retiró al niño y lo que se difundía en el cielo formó lo que se llama la vía láctea y lo que fluyó sobre la tierra y tiñó su superficie produjo el lirio que es como la leche en cuanto al color.